Ahí está Caro con Nélida, ya en la planta alta de la casa. ¿Qué es ese lugar? Caro, contanos. Bueno, este es un hall de la planta alta, tenemos una escalera caracol, y acá están los cuartos, ¿sí? Pero me estaba contando Nélida el pedido que le hizo Silvia para venir a la casa. ¿Qué le pidió a Nélida? Y tuvimos que cambiar varios muebles que le parecían. El colchón primero. Quería un colchón nuevo. Roto no está, nada, pero quería un colchón nuevo. Después quería también otra estufa, tenemos abajo dos, uno o dos, pero quería una estufa para Issa y los dos porque duerme ahí. ¿Un frigo bar también quería? Sí, porque de noche se levantan los dos. ¿Y este mueble, qué pasaba con este mueble? Sacarlo para tener más lugar, no era porque estaba... Ah, quería espacio. Claro, es por espacio. Aquí ponen la estufa, ponen otra cosa. Esto no se puede sacar, pues si no te podés caer. ¿Podemos entrar a la habitación? Había que gastar dinero también para que Silvia venga. Sí, sí, por supuesto. Nelly nos acompaña a este cuarto que era en el que iba a estar Silvia. Pase usted, pase usted. Una Silvia que pidió cambio de muebles, cambio de colchón, un frigo bar, todas cosas de los padres. Una estufa. Una estufa que ahora no la estaría necesitando porque hace un calorcito importante. Quería estar en un hotel. Quería estar en una especie de hotel. Esa es la habitación de la discordia. Esa habitación era la habitación destinada a Silvia Azul. La almohada la quería de este lado. Entonces sacábamos esto. Ah, había que sacar eso. Claro. Lo único era esto que era cómodo. A ver, abramos un poquito. Ah, tenía. Sí, va a entrar la cámara. El placar dice que era cómodo. Yo me siento, nos sentamos acá. El colchón este no le gustaba, quería uno nuevo. Está bueno ese colchón, che. Es un somier. Sí, es un somier. Está bueno. Pero quería uno que no revisara a nadie. Claro. A uno que nadie haya usado. Porque ¿quién usó este colchón? Que no tenga uso. Ah, el placar. Hugo dormía acá. Está enfermo. Todo se habrá dicho. Claro, no quería usar el colchón en el que dormía su padre, Hugo, que era este también. Ah, y ella quería uno nuevo. Pero, claro, vos sabés que hablando acá con la familia, Rodri... No, no dormía antes, porque dormía con su papá y ahora quería dormir solo. No, Marilín con el padre, ¿cuánto haces? Silvia no iba a dormir con el padre. Ella dice que no quería dormir ni siquiera en el colchón. ¿Qué es que iba? Que limpia. No, 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 era un colchón que era duro. ¿Esa rija aún, claro, a la calle eso? ¿A la calle da esa rija? Esta rija da la calle. Tiene mucha luz este cuarto, pero también, Rodri, este cuarto fue el de Cristian. Mira, vive enfrente de una plaza. O sea, acá crió. En Ochava, ahí. Viven enfrente, sí, en una esquina. Claro. Qué bello lugar. En este cuarto, Nelida crió a Cristian durante 18 años. Sí, sí, se ha visto. ¿Esa habitación de quién fue, Viginalmente, Nelida? ¿Esa habitación de quién era antes, cuando los chicos eran chicos? ¿Quién dormía en esa habitación? Fue armada para Cristian. Esto es un terreno ganado a la terraza. Esto era la terraza. Cuando le dieron la tenencia, por aquí se salía la terraza. Claro, por acá se salía la terraza. Claro, cuando la justicia le dieron la tenencia de Cristian Silvio a los abuelos, a Nelida y a Hugo le hicieron esa habitación al chico, que después que cumplió 18 años se mandó a mudar. El hijo de Silvia y Silvio. ¿No? Ahí está. Los placares. No. Silvia. Pero mirá cómo están intactas las cosas, que en ese momento él era chico y no se decidía si ser de River o de Boca. Mirá los abuelos cómo conservan incluso las cosas de él, claro, del niño. Ahí está, vamos a tratar de seguir recorriendo. Está lindo, ¿eh? La tienes bien. Está lindo. Sí. Nelida. ¿Marcelo la tiene bien? ¿Tiene bien su cuarta? Sí, sí. ¿Qué? Nelida. Convencí. ¿Vamos al cuarto de Marcelo? A ver el cuarto de Marcelo, que se armó como un penthouse, ¿no? ¿No? ¿Se podrá? ¿Se podrá? Vamos a espiar, nos lleva a Nelida. Estamos recorriendo la planta alta de la Casa de los Huelos. Venga, venga. Voy yo, a ver, vamos a ver si logramos. Porque Marcelo se hizo una especie de bulo, dijo, ¿no? Sí, dijo que tenía todo. Dijo que tenía como una amablada. No, 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 no. No quiere, no quiere. No lo logramos. No, porque de aquí, de aquí. No quiere Marcelo que le muestre. No lo logramos. No, 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 ni loco, ni loco. Tiene todo el tanga, estirá, y del putece, ¿no? Tiene todo el tanga, no quiere Marcelo. Habrá estado con la novia ayer, me dice Nelida. Esconde, Marcelo, no, no quiero. Yo la cara de Nelida. Está indignada, Nelida. Indignada porque no le dijo, no quiere mostrar la habitación. Pero Celia quería esa habitación, ahí estaba el tema también. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No, este de ver, no me acuerdo, tiene. Bueno. Algún vez es el lavadero. No, todo limpio. El lavadero de los uno. Estamos recorriendo la casa de los uno. Vamos para la terraza. Abrí, abrí. Ábrelo usted. Ahí el lavadero, la terraza. Estamos recorriendo esta casa, que es la casa donde se gestó esta familia dislocada. Esta familia mediática que ha dado tanto dolor de cabeza, ¿no? Y tanta historia a la tele. Qué lindo tener un lugar en la vida libre en su casa. A ver, desayunar. La puerta que uno quería hacer estaría de por aquí. Ah, esta es la habitación, ahí podemos ver que hicieron en la terraza. Para la crianza de Cristian. Y dónde vendría Silvia en el caso de que, bueno, hubiese querido, ¿no? Ah, esas son las paredes de la habitación que vimos por dentro recién. Exactamente. Exactamente. Es como una torre, es cierto. Es vivir como arriba, ¿no? Del palacio. Con las dos sillas se ven a pasar un peluche. ¿Y por qué Silvia no quiso venir? Me guía un émulo. No es un émulo, ¿eh? ¿Por qué no quiso venir Silvia? La verdad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no quiso venir Silvia acá? Porque sabía que yo no quería. Y a Hugo se le dijo que sí, que quería. Al padre le dijo. No, 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 porque el sábado me dejó como una estúpida. Casi me traigo el arroz a casa. Dijo, te lo doy al padre para comer con las once de la noche. Y todo. Y ella no lo comió, no sé qué hizo. No, no me gusta que me tomen por tonta. Te dio bronca. Enojada. Nelida sigue enojada. Sí, sí. Nelida sigue enojada. Nelida, ¿usted piensa que su hija Silvia Zuller debería de estar en un psiquiátrico o suelta, así como está? ¿Loca no? No, loca no, estás más viva que yo, me parece. Nada más. No, estás loca más viva que yo, dice Nelida. No, a ver, Nelida está enojada. Repasemos un poquito, ¿no? No, Nelida está enojada porque ella fue con el marido, con Hugo, a ver al hospital para traérsela y estaba apurada para que se fuera, no quería ni comer, para fugarse del hospital. Eso es lo que siente Nelida. No comió, no comió. No comió. Es más, Nelida se hubiera llevado la comida si es por ella. Nelida, ¿usted se hubiera llevado la comida? Se la hubiera traído para dársela a su marido. Y porque estaba Hugo sin comer, digo, estaba tapadito con nylon, todo, no estaba usado. No, no, no. Cuando después le dijeron que iba a la televisión ella, que se fue después de, firmó al alta voluntaria y se fue a un programa de televisión. ¿Usted qué pensó? No lo mire más. Por eso cuando le dijo a mi marido, yo no la atendí por teléfono, y cuando le dijo a mi marido algo de venir, algo así, yo le dije no. Ahí es que se indigna, claro. Ahí es que se indigna Nelida y dice, no, acá no viene. Después de lo que hizo en el hospital de fugarse, acá no viene, dice Nelida, y ahí es que está la contra para que ahora vaya y por eso sigue en el hotel del abasto. Nelida, con una mano en el corazón, ¿qué siente usted por Silvia? Era la primera, contenta, así la acompañaba todos los viajes, yo viajaba con ella, y con no sé qué chico en brazo que tenía que ir a ella, así no lo dejaba. Con Marilina habrá sido. No, 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 más chico era, no, no, eran muchos años hace, ¿cuándo la eligieron a Marilina? Y tendría que pensar. Bueno, tranquila, tranquila. La relación estaba intacta, la acompañaba siempre. Pero ahora, ¿qué siente? Me dejaba en mi casa, pero yo te... ¿Ahora qué siento? No, como estuvo... Estuvo casi en medio, en turno de lo que yo la acompañé, diciendo que le dolía la barriga, me doy la barriga, tú que ir al baño, pero andá al baño, vamos, ¿qué pasa? No fue al baño, cuando nos hizo ir a casa, cuando nos fuimos a las 11 de la noche, en la misma hora se fue a hablar con el que dirige ese lugar. El hospital, para irse. A pedir... Bueno, hagamos una cosa, Caro, aprovechamos este corte breve para bajar otra vez, para hacer las despedidas de la puerta. Hemos entrado, recorrimos el living, donde estaba ahí Hugo viendo la Tera, en su sillón, donde han comido tantas veces y compartido almuerzos y cenas los hermanos cuando estaban bien. Bien, subimos a la habitación de Silvia, Marcelo no nos dejó entrar a la suya, fuimos a la terraza, no sabemos qué esconde Marcelo, bajamos y hacemos el final con Nélida, que nos ha explicado un poco lo que le pasa. Fueron con el marido a buscar a Silvia, Silvia los apuró, que quería ir al baño, quería ir al baño, quería ir al baño. Y Marcelo también. Estaba apurada, que le doy la panza para rajarse del hospital y entonces los dejó pagando a los papás una vez más. Después de este breve corte, hacemos el cierre desde la casa de los 1. En un minuto.